Este es el motor turbo power, lo que hace la diferencia a los otros motores de cadena es que es más rápido, mucho más estético, más silencioso, usa con tiras de led, no foco de led y una parte muy importante que viene del motor es que trae su catarina con valero, no es buje, los otros motores de cadena vienen con buje, nosotros manejamos valero por lo cual puedes tensar mucho la cadena y no va a pasar nada, en la versión original en las que nosotros manejamos ya sea riel C o riel T, viene de fábrica lo que es la catarina de riel T, si lo vamos a convertir en riel C, nada más hay que quitar la catarina y meterle lo que es el riel C, con su catarina del riel C, si no pues lo dejamos, la ventaja del turbo es que los orificios de perforación que trae y de fijación del equipo son compatibles con muchos otros equipos, en este caso como un Meric, entonces no es necesario quitar toda la instalación, volver a hacer toda la instalación, si el motor Meric se descompuso podemos quitar el motor Meric y poner este, para que lo podamos fijar aquí mismo y usar todo lo que es el riel ya de Meric con su carrito y todo, eso si no, ahora en cuestión a la programación es muy simple, el motor se alimenta lo que son 127 volts, es 24 volts, usa baterías de respaldo, los controles son más llamativos y lo que es en cuestión a la programación es muy simple, ahorita yo tengo grabado este control con este botón, voy a grabar este botón de aquí abajo, presiono lo que es code sin soltar, mando pulso, suelto, vuelvo a mandar pulso, parpadea LED quiere decir que ya está grabado mi control, sale, ahora voy a grabar lo que es un recorrido, presiono SET sin soltar hasta que aparezca el 1, presiono SET otra vez y aparece lo que es la U invertida, quiere decir que es este, tiene que presionar UP, presiona UP hasta donde quiera lo que es la carrera, de ahí suelto, presiono SET, aparece la U, es DOWN, presiono DOWN hasta donde quiera lo que es la carrera de cierre terminando, presiono SET de nuevo y va a hacer un recorrido por completo ahora, el motor cuenta lo que es con desaceleración en apertura y en cierre si se fijan es mucho más estético, más silencioso, más rápido, son 8 segundos de diferencia en una carrera de 3 metros a la de la competencia 8 segundos aquí es importante mencionar en cuestión a lo que es el motor turbo, se le puede lo que es poner fotoceldas, barreras perimetrales, traba de piso en cuestión a la traba de piso hay que hacer una modificación, cuenta con lo que es las borneras de conexión en la parte de un costado, solamente en la traba de piso es interno, hay que meterle un módulo extra y va en la conectado internamente es lo único, de ahí en fuera todas las conexiones van en perimetrales, en exterior ahora, en turbo en las dos versiones, riel C o riel T, tenemos la otra versión que es el puro motor si usted requiere nada más el puro motor, también se le puede vender lo que es esa parte, lo que es el puro solo motor y lo mejor de todo es que nosotros somos distribuidores de fábrica, por lo tanto tenemos refacción de todo prácticamente de todo, desde las tarjetas electrónicas, valeros, bujes, lo que es la catarina, lo que es la tapa, la tira de led ahora, en su kit viene lo que es lo que es la fijación para su riel lo que es el kit de fijación para su riel, viene con dos controles, viene con su manual de programación, porque tiene muchas funciones, tanto desaceleración, cierre automático el sistema de ante aplastamiento, algo que no tienen los otros equipos, tiene este sistema de ante aplastamiento y también es regulable en cuestión al porcentaje de regreso ya sea el 100%, 90%, 80%, lo que no quiera que regrese todo por completo aproximadamente les da un promedio de 30 ciclos por hora en cuestión al equipo de trabajo y el equipo turbo de arrastre es de 100 kilos no pueden rebasar de 100 kilos porque forzan mucho el motor puede amantarle lo que es la fuerza del motor para que le ayude si esto le pesa pero no puede rebasar de los 100 kilos de arrastre a ver trae su tira de destrabe en cuestión al destrabe, este es el único equipo que al destrabarlo hay que volverlo a regresar porque si no, no traba el equipo anterior en cuestión al CH o el Comba de 800 ese ya lo destrabas, trabaja y vuelve a trabar solito en cuestión al turbo, ese lo tienes que trabar si no, va a seguir haciendo su carrera lo destrabas manual y lo vuelves a trabar manual ahora, yo les voy a mostrar de este lado tengo aquí instalado en una maqueta lo que es mi turbo y una de las ventajas que nosotros estamos manejando es la línea Smart entonces, tengo aquí lo que es mi controlador Wi-Fi que es una botonera inteligente tengo mi control también aquí de este lado que también lo puedo accionar con mi control y con el controlador Wi-Fi lo podemos vincular a una aplicación del celular que se llama Tuya Smart que es gratuita para los dos sistemas operativos y lo podemos manipular por medio de la aplicación abrir o cerrar nuestro controlador Wi-Fi cuenta con unos imanes unos sensores entonces, al momento que mi portón está cerrado o está abierto me manda una señal que me va a decir portón cerrado o portón abierto aquí me dice portón cerrado si yo lo tengo así me va a mandar una señal que es portón abierto el controlador Wi-Fi se conecta con Wi-Fi no datos y este dispositivo lo tenemos en un paquete con turbo lo puede checar con su vendedor y se lo puede instalar a cualquier otro equipo que no sea rollover o motor de cortina porque se necesita lo que es el pulso sostenido y es un pulso cero ¿sale? ya cuenta con dos controles y le puedes grabar hasta 16 controles perdón hasta 50 controles lo que es el turbo y esos hay que programar viene de 5 como mínimo y le puedes grabar hasta 50 controles en cuestión al turbo en los originales o ya sea visera ya sea premium cualquiera de nosotros con frecuencia 433.93 ya cualquier duda pues bueno me echen un grito y con todo gusto tenemos todas sus sus dudas que tengas o las sugerencias y con todo gusto